hola chicos reciban un cordial saludo en esta oportunidad estaremos trabajando con el movimiento rectilíneo uniformemente variado antes de comenzar a explicar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado es importante conocer lo que es una velocidad media esta es la velocidad que recorre un móvil en una misma distancia al mismo tiempo pero con un movimiento variado para ello se debe de emplear la fórmula que dice la velocidad media es igual a la distancia sobre tiempo también es importante señalar lo que es una velocidad instantánea ésta se encarga o es el intervalo de tiempo más corto que emplea un móvil ahora bien conozcamos lo que significa el movimiento rectilíneo uniformemente variado conocido también como MRV este se encuentra determinado por la rapidez del móvil cuando experimenta variaciones iguales en intervalos de tiempo iguales asimismo cabe resaltar que el movimiento rectilíneo uniformemente variado consta de dos tipos de movimiento uno que será acelerado y el otro retardado se dice que un movimiento es acelerado cuando la rapidez del móvil aumenta una cantidad constante en cada unidad de tiempo por su parte el movimiento será retardado cuando éste disminuye su velocidad por cada unidad de tiempo por otra parte es importante señalar que la aceleración del móvil será positiva siempre y cuando tenga un movimiento acelerado y si su aceleración es negativa entonces se habla de que existe un movimiento retardado cabe resaltar que uno de los puntos importantes en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es la aceleración esta se encuentra determinada por la variación que experimenta la rapidez por cada unidad de tiempo para calcular lo que es la aceleración se debe de emplear la siguiente ecuación o fórmula que está determinada por a igual a bf menos b sub cero entre tiempo donde a va a representar la aceleración bf en la velocidad final b sub cero es la velocidad inicial que tiene el móvil y te es el tiempo sin embargo cuando la velocidad inicial es equivalente o igual a cero esta ecuación es se transforma en aceleración igual a velocidad final entre tiempo